Empezamos a buscar alternativas que pudieran prestar un servicio de suministro de agua helada para estos edificios de una forma confiable, segura y económica. Los principales retos que tuvimos era emprender el desarrollo de un nuevo proyecto pionero en Colombia y en Latinoamérica y que teníamos que desarrollar una ingeniería de detalle y poner en funcionamiento todo este proyecto que salió desde empresas públicas como una idea, como una conceptualización. Entre los grandes beneficios, aparte de ser un proyecto totalmente innovador, no solo por la naturaleza mismo del proyecto, sino también en la forma en que se construyó. Utilizamos un software que nos permitía tomar medidas exactas de tuberías y espacios para poder optimizar el diseño y los cortes y la instalación de tubería y de equipo. Si me preguntan cuáles fueron los factores de éxito, digamos que la gran organización que se tuvo del proyecto, hubo un gobierno en la comunicación, hubo un gobierno en la toma de decisiones y una dirección por parte de los ingenieros muy claras, con lo cual se pudo desarrollar la obra siguiendo, cumpliendo con los objetivos y todos los estándares de calidad que necesitábamos. ¿Cuál fue la experiencia en el montaje, construcción y puesta en marcha de todo el proyecto de Distrito Térmico con la empresa Servic Páramo? Fue muy positiva. En este momento tenemos una planta de generación de agua helada de 3.600 toneladas, produciendo agua helada las 24 horas del día con una eficiencia de 0.54 kW por tonelada. Sí, yo recomendaría Servic Páramo, porque es una empresa seria, es una empresa que le apuesta a la innovación, es una empresa que asume retos, es una empresa que está orientada al servicio y no solo orientada al servicio, sino orientada al logro. ¡Suscríbete al canal!